Oye, ¿sabes el que vamos a hacer? Hoy el vídeo lo vas a empezar tú. Como si no hubiera cámara, ¿vale? Venga, yo te pongo esto aquí. Y tú ahora miras a la cámara, así con esa mirada de seductor que tienes ahí de Humphrey Bogart, y dices... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Oye, pero... ¡Ostras! Barcelona, 7.52 de la mañana y nos vamos para Casa de Nacho. En el vídeo de hoy os vamos a pedir ayuda, y en este caso ayuda de verdad. Tanto si tenéis un euro, como dos, como diez, como un buen corazón, como un retuit, como ganas de compartir este vídeo, como si conocéis a alguien que tenga mucho, 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 mucho dinero y muchas ganas de ayudar. Nos vamos a Casa de Nacho, entre todos, a intentar salvarle la vida. Venga, vamos pa' allá. Eh... Mejor pa' ti, me parece. Celia. ¿Cuántos años tienes tú ahora? 7. Ah, y abre un momento la boca. ¿Qué falta aquí? El dedo. ¿Dónde está? Se me ha caído. Pero, hombre, pero... A ver, los dientes tienes que cuidarlos, a ver si los vas a ir perdiendo todos, a lo loco. Pero después se me ha caído el dedo. Madre mía, eh... Y ahora en el hospital le van a hacer pruebas pa' mirarle toda la dentadura. ¿Qué sí? Porque le van a caer en los dientes, porque claro, ya tiene siete años y medio y no se mueve ninguno. ¿Siete y medio? ¿Siete y medio? Dios, es muy mayor, ¿no? ¿Cómo vas de novias tú? No. Uy, entonces estás peor que... Una. ¿Una? Tendrás que darme algún consejo de estos amorosos, porque yo... yo voy un poco ahí... Cuéntame, muy rápidamente, ¿qué le pasa a Nacho? Bueno, Nacho tiene una enfermedad, nació con la enfermedad de Bel, una mutación en el cromosoma X que afecta a la función del riñón. Con el paso del tiempo nació que tuvimos muchísimos problemas, se jugó la vida como seis veces, con bajadas de potasio muy graves. Llevarlo al hospital una o dos veces cada semana y estar muy pendientes de sus valores. Nacho no crecía nada, entonces le pinchamos la hormona de crecimiento, llevamos dos años, el brazo todavía tiene un poco desviado por la osteoporosis tan grave que tiene. Pero sí que es cierto que con la hormona le ha ayudado un poquito a que ese brazo coja más masa. Oye, ¿y que sea tan guapo como es? ¿Eso es de la hormona o de qué es eso, Nacho? ¿O es que tú ya eres guapo de por sí? Perdona, eso es porque se parece a mí. Porque si me ha salido el padre... Se vea diferente. Vale, vale, vale. Eso es que... ¡Chaca, tonto! ¡Ah, toma! ¿Qué ha dicho? Que eso es que se parece a mí. O sea... Es que va a ser youtuber. Vale. Hasta ahora, en estos últimos dos, tres años, ¿cuánto habéis recaudado para conseguir que, como es una enfermedad rara, que no es la típica enfermedad que tiene mucha gente y no se investiga por eso, para que se investigara para eso y se pudiera llegar hasta aquí, ¿cuánto habéis tenido que recaudar hasta ahora? Bueno, primero nos pasaron en el hospital de Vallebrón, ante nuestra preocupación, lo que hicieron es un proyecto de investigación básico principal y eso eran 400.000 euros. 200 al Vallebrón y 200 al hospital de la Candelaria. Eso lo recaudamos en un año y medio. Y en junio nos llaman las doctoras del hospital de Vallebrón. Oye, tenemos un nuevo proyecto que podemos llegar a ensayos clínicos. Claro, imagínate. Claro, David y yo locos. Vale, perfecto, vamos a por ello. Solo hay un pequeño problema. Que nos piden un millón y medio de euros. ¿Puedo aprovechar tu vídeo? Porque a lo mejor alguien lo ve y tiene un millón y medio de euros. Sí, sí, sí. Tira, tira, que yo me he preparado un speech también. Dale, dale, dale duro. Si alguien tiene un millón y medio de euros, pues que sepa que Nacho lo necesita, pero no solamente Nacho, hay muchos Nachos en el mundo que se van a beneficiar. Nadie tiene ese dinero. Sí. Nadie tiene ese dinero. Sí que lo tiene, sí, lo que pasa es que aún no hemos dado con la persona. Sí que lo tienen. Por ahí hay algún tío Gilito. Seguro que hay alguno que tiene un euro, alguno que tiene cinco, alguno que tiene diez y esto también sirve, ¿eh? Entonces, aquí abajo, Asden, dejamos el link a la asociación. Pero la que voy a apretar esta vez es a dos cosas. Uno, seguro que aquí hay alguien que conoce a uno que dice coño, que ese es un empresario que yo le conozco bien, que ese, o bien por cosas que hacen de responsabilidad social corporativa, por donaciones, muchas veces simplemente por lavar imagen. Oye, yo qué tal, no sé qué. Oye, que si conocéis a uno de estos de los que lavan dinero, aquí vale todo, ¿eh? Cualquier persona que tenga ya uno que conozca de una marca, de un tío que tenga dinero, de un familiar, de uno que sea, esto sirve. Entonces, yo aquí quería ofrecer una cosa y si funciona bien me voy a recuperar la gorra, ¿vale? Te la dejo solo en préstamo. Mira, este año nosotros tenemos muchas carreras. Tenemos los diez Ironmans, tenemos ahora lo del Everesting, tenemos, bueno, titans de Zers, que nos vamos ahí con... No sé si lo puedo decir. Seguramente nos vamos con mi hermana. ¡Ay! No digas nada, no digas nada. No digas nada. Esto no es todo. Es todavía medio secreto. Pero la cosa es que, ostras, tenemos una manga izquierda que además es el brazo aquí que va cerca del corazón que lo ofrecemos íntegramente para cualquier marca, persona, lavador de dinero, quien sea, tal no sé qué, que quiera llevar aquí un... Pues yo qué sé, me invento. Powerade por Nacho, Coca-Cola por Nacho, Iberia por Nacho, quien sea por Nacho. Entonces todo eso se dará directamente a Asden, a la asociación. Entonces menos titans de Zers que tendrás que hacer tú, menos locuras que tendrás que hacer tú por el mundo, que yo creo que ya también empezaría a ser hora un poco de que te me cuides un poquito, o no se tiene que cuidar un poquito. Porque mira, a ver, cuéntalo Nacho, ¿qué hace tu madre? Pues corre las carreras y su día se molló. Es que está loca tu madre, ¿eh? Dile, mamá, estás un loca. Mamá, estás loca. Ah, pero estás loca bien, ¿eh? Sí, pero mira, estoy loca por ti. Ahí está. Ah, ¿qué te parece? Bien. Hola, una cosa, ojalá en el mundo hubieran muchos Valentines San Juan. Impresionante. Emocionada no, lo siguiente, yo que no dejo de hablar nunca, que tengo mucha labia, estoy aquí sentada escuchándolo y... ojalá que ese corazón... A ver, mira, no te arranques, no te arranques que a ver si me vas a dar de esto. No nos cuesta nada, entonces además, mira, mira qué chapón tan bonito y tan cabezón que me ha robado la gorra. Coño, todo lo que podáis ayudar a esto, este año nos comprometemos a dar mucho por el saco con esto. en cada carrera, en cada cosa, etcétera, para que consigamos este dinero que le hace falta a Nacho, que le hace falta a su familia, que le hacen falta a muchos otros Nachos, que con esta enfermedad no hay investigación y entonces ahí... Te sé quién tiene un millón. ¿Quién, quién? Messi. Ah, Messi. Sí, a ver, mira, mira. Es rico. Dame, esto, vamos a utilizar esto de teléfono, mira, sí. Messi, hola, ¿qué tienes un millón por ahí? Ah, dice que se lo está pensando, bueno, se lo está pensando ya, ya nos dirá alguna cosa. ¿Cuánto queda para curarme? Pues a ver, yo no lo sé porque es que los niños hacéis unas preguntas los jodidos. ¿Cuánto queda para curarme? ¿Queda menos? ¿Queda menos? ¿Queda mucho menos? Muchísimo menos de cuando empezamos, ¿Queda muchísimo menos? Cuando empecemos ya estaba calumuliendo. Ya, y ahora estás como un torazo, ¿eh? Con nueve, con nueve. Díselo, díselo. La... La jueves no era. Miércoles, miércoles. Las miércoles me voy a entrenar a futuro. ¿Qué dices? ¿Y los médicos te dejan y todo? Sí, me vas a jugar un poquito. Eso, un poquito. Y estás súper feliz. Y este miércoles, este miércoles va por primera vez... Mañana, es mañana. Es mañana. Es mañana. A jugar a fútbol. Ah, y lo de la novia que me has contado. Mándale, dale. Un beso, guapa. Le da vergüenza. Bueno, pues señores, a ver, lo dicho, ¿eh? Ahora aquí se trata de que cada uno, aquí abajo lo dejo, ¿eh? Asden, dejo el link. Se puede hacer socio cada mes para dar la donación, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, vamos a estar todo el año dando por el saco. con esto, con todas, todas, todas las carreras a la que vayamos. Recordad que tenemos esta manga izquierda de todos los mallots de tal, disponible para que cualquier persona que quiera hacer, persona, marca lo que sea, la donación directa a Asden, venga, coño, además luego se verá por aquí, así que, ¿quién solo lo quiera hacer? Ah, ¿qué queremos salir? Pues por salir, por lo que sea, da igual el motivo, pero ahí arrimar el hombro. Dale al like, que me gusta, adiós. Ah, 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 ah,